¡Buenas! Voy a dar la localización de un Debian, mascota Que lo tengo fichado a través de un vídeo de un chico que se llama Glitchith Ya pondré un link a su vídeo después en los comentarios Que se trata de un conejito El punto que se ve rojo aquí es el sitio donde supuestamente sale ese Debian Voy a acercarme y nos vemos Bueno, vamos a quitar Estoy haciendo el vídeo porque hay muy poco contenido en español ahora mismo Y aunque la gente encuentre el vídeo de chico pues no se va a enterar mucho No todo el mundo habla inglés El objetivo es llegar a este gigantesco árbol que se ve Una moto por ahí Y encontrar el punto exacto Ahí está De la caena Vale Yo tengo una seda eléctrica No sé exactamente si sin ella va a funcionar Pues hay que cortar por lo sano uy pues no nos ha salido porque no nos ha salido pues no ha salido pero tiene chance a que si cortas el arbolito sale la mascotilla de hecho mira aquí hay alguien que la ha encontrado ya ¿ves? dice que con Nacha pues no sé probaremos el vídeo siguiente con un Nacha ahora nos vemos se me va la moto para atrás trae número 2 esta vez lo vamos a hacer con Nacha a ver esta vez lo vamos a intentar con Nacha a ver si va mejor vamos a hacer una chita kemona con el cero vale volvemos a encontrar el punto ahí la cadena y a ver si esta vez tenemos suerte uy ahí está fechelot ya la tenemos y así es como se consigue el conejito pues se ve que es mejor hacerlo con Nacha vamos a dejarlo claro que así a nuestro segundo trae mira aquí ahí está fechelot vale nueva mascota que incorporar gracias por verme si tenéis algún comentario lo pones por ahí un placer no 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 no